Por ello, es que seguimos invirtiendo en el mejoramiento de la infraestructura educativa. En beneficio de ustedes, en beneficio de los jóvenes que buscan un mejor futuro y han decidido superarse y estudiar ingeniería. Es por ello que hoy inauguramos este edificio de la División Electromecánica Industrial de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, con lo que beneficiamos a más de 2.000 estudiantes. Pero además me decían que no solamente son estudiantes de Puebla, son estudiantes que vienen de Veracruz, son estudiantes que vienen de Oaxaca, de Hidalgo, del Estado de México y eso nos llena de orgullo. Y Puebla es un estado y es una ciudad que creció sin barreras, que creció sin murallas, que creció en la educación, que creció en cultura. Y precisamente esa cultura y esa educación queremos tener las puertas abiertas y ampliarla a todo el país. ¡Gracias!